Para la provincia de Neuquén y la provincia de Neuquén, como recién nos comentaba la señora locutora y comentaba la obra, es una obra trascendental. Para los que no lo saben, no lo conocen en detalle, desde el EPEN y la provincia de Neuquén se han ejecutado las obras con el Convenimiento del Gobierno Nacional, y ahí también agradecer en la presencia de Rodolfo Colombo a la Comisión de Obras de Rectores Sucreos 1 del 2003, se han ejecutado las obras de 132 y 133 para llegar a Villa Angostura. Y nos quedaba pendiente hacer la interconexión a Licuray y Pilcaneyeu y Vareloche dentro del territorio de la provincia de Río Negro. Esto incluso cuando Alberto era gobernador ya se venía hablando, y Jorge Zapaga era gobernador de Neuquén ya se venía hablando, se venían trabajando estas obras. Y bueno, agradecer el acompañamiento tanto de Nación como de la provincia de Río Negro para poder reactivar estos proyectos, un proyecto que tuvo un trabajo muy fuerte en estos últimos dos años para reformularlo y actualizarlo, el proyecto básico que nosotros habíamos desarrollado desde el EPEN, para poder concretarlo y buscar el financiamiento. Como decían recién, y al describir las obras, Villa Angostura va a dejar de generar con esta obra. Hoy en Villa Angostura tenemos 15 megavatios instalados térmicos a gas y sobre todo diésel, en los picos de invierno o verano, que hoy el pico de demanda es tanto invierno como verano, transitan un camión y medio por día prácticamente de combustible, con no solo lo que significa desde el punto de vista económico y financiero, sino también desde el punto de vista del riesgo ambiental, lo que es tener camiones trasladados por nuestras rutas en estos paraísos que tenemos. Y hay que reconocerlo, hemos tenido un par de incidentes que por suerte lo hemos podido sobrellevar y nuestro objetivo es poder, de una vez por todas, interlocar Villa Angostura, que puede tener el desarrollo que merece, que Bariloche también pueda dejar de depender de la energía térmica en los picos para poder suplir su demanda, que también tiene un crecimiento impresionante de Bariloche, y con la modificación de las obras, del proyecto, al incorporar transformaciones de Inahuapi, entiendo que también, y la provincia de Río Negro ya está desarrollando, tiene los proyectos para poder interlocar o fortalecer el sistema eléctrico de toda la zona andina de Bariloche, con lo cual, de Río Negro, perdón. Con lo cual, esta obra tiene una importancia estratégica y es, nosotros siempre decimos desurgente, hace años que venimos siendo desurgente, pero bueno, creo que, como se decía, decía el Intendente, estamos en un paso trascendental hoy, tenemos mucha fe y sabemos que esta vez va a salir porque hay mucho compromiso.